Porque nosotros jugamos al final del año cientos de miles de manos, sino millones, lo que implica muchas más decisiones, hablamos de millones de decisiones en total, a lo largo del día son miles de manos y nosotros pensamos que controlamos todo esto. O sea, cada decisión no estamos jugando dinero y pensamos que somos puramente conscientes de todo lo que hacemos y que incluso luego cuando llegamos a analizar nuestra base de datos, a ver errores que hemos cometido, media hora después de jugar, vemos que hemos tomado un montón de decisiones que ya no estamos muy seguros de que estén bien. Y entra un poco en juego esto que comentas, de que en el momento éramos bastante emocionales, bueno, somos siempre emocionales, pero nuestras decisiones fueron emocionales y que cuando las razonamos un poco ya pierde un poco el por qué lo hicimos. ¿Crees que los humanos en nuestra vida nos vamos moviendo por emociones y dejamos un poco la razón a un lado siempre? Nosotros somos una máquina en movimiento de razón y emoción. Siempre funcionamos de forma racional y emocional en conjunto. ¿Qué pasa? Que lo que se ha visto es que las emociones son mucho mayores. O sea, que más del 95% es emocional. Tú no puedes decidir nada en tu vida diaria ni a nivel profesional ni a nivel personal donde no intervengan las emociones. Es anti-humano. O sea, no existe, es imposible. Entonces, ahora, mientras tú y yo estamos hablando, mientras alguien está conduciendo, nos está escuchando, siempre se están generando emociones, siempre, cada segundo de nuestra existencia. Lo que yo muchas veces digo, cuando tú me dices, espero que esto no sea cierto, ¿no? Es que, como esto funciona así, la forma más inteligente de proceder es entender cómo funciona realmente para que nos podamos adaptar mejor porque tanto si queremos como si no queremos, somos emocionales. Somos seres emocionales que usan la razón. No somos seres racionales que se emocionan, no, no. Somos seres emocionales. Entonces, hay un premio Nobel, Kahneman, que precisamente ganó el premio Nobel por decir que la intuición falla. Pero ahora hay muchos estudios, los últimos estudios que tenemos a nivel de neurociencias indican lo contrario, es decir, que la intuición muchas veces no se acompaña. ¿Por qué? La gente a veces le cuesta entender esto. Y voy a poner un ejemplo que espero que clarifique esto. Cada segundo que estamos respirando, cada segundo recibimos a través de los sentidos, vista, olfato, 11 millones de bits de información que se procesan de forma inconsciente. Es decir, el cerebro los procesa pero quedan enterrados. No podemos acceder a estos 11 millones. Y de estos 11 millones, solo somos conscientes de 50. Y esos son los que controlamos. Entonces, cuando jugamos al póker, cuando conducimos, cuando estamos con el amor de nuestra vida, cuando vamos a comer a un restaurante, cuando estamos trabajando, la proporción es esta, el 95% inconsciente, 5% consciente. Obviamente, yo ahora mientras estoy hablando, yo creo que estoy controlando todo lo que estoy diciendo. Pero hay una parte muy grande, yo ya soy conocedora de esto, que no poder acceder así. Entonces, lo que yo animo a la gente, empresarios, no empresarios, a ser humano en general es, vale, como el 95% es inconsciente, vamos a ver qué estímulos yo puedo aprender para gestionar mejor mis relaciones humanas, mi mundo laboral. Porque esto es así, tanto si nos gusta como si no nos gusta.